Bailé, estaba, no sabes la felicidad, era yo como un niño, bueno, siempre he sido como un niño chiquito, nunca he dejado de ser, pero me emocionó mucho, me encantó y este Eva se queda conmigo, es mío. Cuando vi de los personajes que me mandaron, hubo algo que Bot me dijo, hey, aquí estoy, me llamó mucho la atención porque era un robot muy fuera de lo normal, era un robot que tenía buena vibra, tenía buena onda, tenía unos colores rojo, dorado, que me llamó mucho la atención y cuando lo vi dije, wow, ese soy yo, pero cuando realmente lo hice mío, fue en cuanto vi el testuario. Bueno, que yo iba bien, los estaba haciendo desatinar por todos lados, en el primer show que no dieron ni una y en este otro tampoco, solamente uno logró atinarle y de ahí en fuera ninguno y fue así de wow. El ver la sorpresa de todos cuando se dan cuenta quién le daba vida a Bot y no podían creerlo porque, pues así como para mí significó y significa mucho volver a estar aquí, para ellos también fue una sorpresa porque, pues creo que llevan mucho tiempo extrañándome, entonces cuando me vieron fue así como de wow, ¿cómo? Y lo mismo, me llevo una experiencia enorme, me llevo un gran equipo de trabajo y lo mejor de todo que siempre he sido una persona que piensa que sumar es mejor que restar y creo que aquí sumé mucho y sumé vida y sumé amor. Pues que apoyen y que sigan, sigan estando conmigo, que aunque me reinvente y de repente haga muchas loqueras, siempre los voy a querer y siempre voy a estar tratando de hacer la mejor versión de mí. Sin lugar a dudas lo volvería a hacer una y mil veces más, creo que es una manera increíble de poder jugar a no ser tú y de jugar a que todo se puede. Lógicamente todo mundo juega para ganar, pero también muchas veces creo que aprendes más al perder. ¡Gracias!